Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Ministro de Desarrollo Social se reúne con Loncos y Machis en el marco del Plan Impulso Araucanía. Borde Costero de Saavedra ya presenta un 60% de avance. Trabajos serán entregados a fin de año. Más de 780 millones de pesos serán invertidos en la remodelación del Jardín Capullito en el sector Las Quilas. ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a las informaciones acá en Ufro Noticias de Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Será solo un día que arriben a la zona al menos cinco ministros y subsecretarios con el fin de trabajar en el Plan Impulso Araucanía. El ministro de Desarrollo Social que encabeza la iniciativa, Alfredo Moreno, ya se encuentra en la región y sostuvo en esta jornada una reunión con Machis y Loncos, donde se planteó la idea de modificación a la ley indígena para permitir la venta de terrenos. Fueron tres horas de conversación entre el ministro Moreno y un grupo de Machis y Loncos. La idea fue conocer la propuesta que ellos tienen en materia de desarrollo y cómo poder incorporarlas al Plan Impulso Araucanía, que este jueves tendrá su segundo encuentro de ministros y subsecretarios en la zona. Vamos a seguir hoy día, todo el día, vamos a seguir mañana con varios ministros, subsecretarios, viene el vicepresidente ejecutivo de la Corfo también, y lo que queremos es hablar con la gente de la región y ver de qué manera desde aquí podemos hacer un plan que realmente se adecue a las necesidades de la zona. El ministro de Desarrollo Social comparte la idea de modificar la ley indígena y que los mapuches puedan arrendar su tierra si lo consideran apropiado, todo pensando en mejorar sus condiciones sociales y económicas. Yo no creo que sea el arriendo una cosa que vaya a cambiar radicalmente la situación de la región, creo que sí puede cambiar la situación de algunas comunidades que hoy día no pueden sacar buen provecho de lo que tienen. Para el director de CONADI el arriendo de tierras puede ser un motor de desarrollo con múltiples beneficios. Nosotros creemos que poder arrendar las tierras también sería una oportunidad de desarrollo para ellos, eso no quiere decir que las tierras se arrienden a 99 años, pero desarrollar proyectos en que ellos puedan participar activamente, eso necesita certeza jurídica y proyectos a 5 años no se van a poder realizar, por lo tanto ampliar ese periodo vemos con buenos ojos y lo hemos ido conversando con las comunidades y les ha hecho sentido. A 10 o 20 años plazo pueden ser los arriendos, dicen desde la CONADI, todo sin embargo deberá ser primero consultado bajo el convenio 169. Toda modificación y toda afectación administrativa y legislativa que afecte a los pueblos indígenas debe ser consultada y es lo que corresponde. Para este jueves se espera el arribo a Temuco de 6 ministros de Estado y 3 subsecretarios, quienes establecerán su segundo encuentro en miras de la elaboración del Plan Impulso Araucanía. Más de 780 millones de pesos serán invertidos en la remodelación del Jardín Capullito en el sector Las Quilas de Temuco. El establecimiento actualmente tiene más de 50 años y ahora contará con nuevas aulas para la educación preescolar y salacuna, administrado en dos pisos. Obras comenzarán en 2019. Cada día un centenar de niños y bebés del sector Las Quilas de Temuco se dirige a este establecimiento, donde juegan, se divierten y aprenden en el Jardín Capullito, recinto ícono en el sector, que por más de 50 años ha educado a miles de personas, instalaciones que tendrán un punto final durante el año 2019 para la construcción de un nuevo y remodelado inmueble. Bueno, porque hay que renovar los viejos, dicen. Así que está bien, porque los niños, para los niños, mi nieto ya se va porque no va a haber transición. Pero para los nuevos, para mis nuevos nietos, mis nuevos nietos, eso es bueno, por todo lo que vi, por los colores tan alegres, ojalá sean los mismos colores. La verdad que para nosotros como comunidad educativa del Jardín Infantil Capullito es un proyecto maravilloso, ya que si así estamos trabajando cómodas, imagínense ustedes lo que es contar con un nuevo jardín, con infraestructura nueva, con normativa nueva, sistema de calefacción nueva, ocupando todos los espacios al máximo, también potenciando nuestro sello que es medioambientalista, contando con un invernadero dentro del jardín. Proyecto que contempla la edificación de un inmueble de dos pisos, en una superficie de 743 metros cuadrados, que contará con tecnología de punta apta para la educación preescolar, donde el primer nivel será de hormigón armado y el segundo piso, de carpintería metálica. Como gran parte de los edificios públicos, cumple con todas las normativas de vigencia respecto a la ordenanza general de urbanismo de construcción, las normativas locales, tecnología en cuanto a la eficiencia energética, el uso eficiente de los recursos, el edificio cuenta con sistemas de climatización, iluminación artificial a través de sistemas LED. Recinto que tendrá aulas más amplias y con mayor capacidad. Además, contará con nuevos espacios destinados a actividades lúdico-educativas, en una inversión que bordeará los 780 millones de pesos. La inversión de la maqueta que ustedes ven acá, la inversión de la maqueta es alrededor de 36 millones de pesos. Y una vez que se empiece a construir esto, bueno, esto va a ser aproximadamente a fines del año 2019. Y la inversión total del establecimiento van a ser 780 millones de pesos. Esta maqueta espera ser una realidad en los próximos años, para mejorar la calidad de vida de niños y niñas del sector Las Quilas, quienes inician un largo camino en el mundo de la educación, quienes ahora podrán disfrutar de las instalaciones que tendrá este recinto, con nuevos juguetes, libros y muchos colores. Cambiamos de tema a una amplia gama de actividades. Las actividades se realizarán en diversos puntos de la Araucanía durante este fin de semana, en el marco del Día del Patrimonio Cultural. En la oportunidad, muestras fotográficas, encuentros con tesoros humanos, vivos y seminarios, serán los eventos que más destacan en Temuco y otras comunas de la Araucanía. Desde una vitrola con discos de música clásica, una cámara de fuelle, instrumentos de medición y cascos antiguos del Cuerpo de Bomberos de la Comuna de Carahue, son algunas de las sorpresas de paradas para este fin de semana en el Museo Regional, donde los ciudadanos temuquenses podrán conocer y admirar parte de la historia de nuestra Araucanía, esto en el marco del Día del Patrimonio. Una invitación a todas y todos para visitar el Museo Regional, junto a los otros espacios que este fin de semana próximo va a estar abierto con ocasión del Día del Patrimonio. Particularmente, este museo comenzamos el día viernes, con un encuentro abierto a todo público, que es de archivos fotográficos locales. Conmemoración que se celebrará de manera histórica en la zona, ya que diversas actividades se realizarán durante el 26 y 27 de mayo, destacando principalmente el encuentro con los tesoros humanos vivos de la región, quienes compartirán sus experiencias con la comunidad durante este domingo. Continúa al hito regional, que es la ceremonia oficial, donde se va a relevar el patrimonio cultural inmaterial que portan cultores que están reconocidos como tesoros humanos vivos. Ellos son la señora Paula Peinén, la señora Dominga Neculmán, don Lorenzo Ayepán y la señora Sunilda Lepín. Junto a ellos vamos a poder ver sus videos, sus registros de patrimonio y también tener un espacio de conversación para que el público los pueda conocer más cercanos. En comunas se realizarán diversas actividades que rescatarán el patrimonio cultural. Nuevo Imperial, Teodoro Schmidt, Pucón, Loncoche y Victoria serán los epicentros principales, donde se conmemorará el Día del Patrimonio. Precisamente eso quería invitar a toda la gente de la región y manifestar que no solo en Temuco se van a realizar actividades, sino que se van a hacer en varias comunas, que vamos a tener desde las bibliotecas actividades, por ejemplo tenemos una actividad bien relevante en Hualpín, en Los Sauces, en Purén, en Renaico, en varias comunas, entonces invitarles que vayan a participar la gente de comunas. Contarle a nuestros ciudadanos que el día 26-27 celebramos a nivel nacional una fiesta muy importante, que es la fiesta del Patrimonio. A nivel regional tenemos inscrita alrededor de más de 50 actividades que la están llevando distintas instituciones, organizaciones, ciudadanas, universidades, municipios y cada una de ellas está en la página web de la Dirección del Patrimonio. Panorama apto para toda la familia, para que conozcan anécdotas, vivencias y parte de la historia en una fecha muy importante para el patrimonio cultural y la identidad de las 32 comunas. Vamos a hacer un pequeño alto, luego estamos con más informaciones en Ufro Noticias, acá en Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Continuamos con la revisión informativa. Un 60% de avance presentan los trabajos de conservación del borde costero, ubicado en la localidad de Puerto Saavedra. Con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos, las obras deben estar entregadas a fin de año. Revitalizar el borde costero a través de un espacio público con un alto estándar, tanto peatonal y vehicular, es el objetivo que se pretende plasmar en este mejoramiento en la localidad de Puerto Saavedra y que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas en la zona. Esto es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Acá estamos en Puerto Saavedra, en este muro de contención, pero que además tiene obras anexas. Estamos con una inversión que supera los 1.600 millones de pesos y que van a terminar en el mes de agosto aproximadamente para hacer entregadas a funcionamiento y a disposición de la ciudadanía. 8.500 metros cuadrados de pavimentos, de baldosas, 4.000 metros cuadrados de áreas verdes, equipamiento urbano, más de 600 metros de ciclovías y 2 kilómetros de iluminación contempla este proyecto. Es que iba a llegar más público y quedó súper bello esto, va a venir la costanera y el cliente a llegar aquí mismo porque antes teníamos mucha dificultad para que llegara el cliente acá. Estamos siendo protegidos, creando obras de protección. En caso de cualquier evento natural, ya vamos a tener la primera medida en la cual, o la primera barrera de contención antes de que llegue y afecte a las casas de las familias. Así que estamos muy contentos, es muy importante para Puerto Sahera, no solamente para Sahera, sino que yo creo que para la región. En total, son 1.513 millones de pesos de inversión que son solventados por la Dirección de Obras Portuarias del MOC. Es una obra que abarca una longitud aproximada de 2 kilómetros y viene a complementar el trabajo que está desarrollando a través del parque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Básicamente, las obras constan de un mejoramiento en la zona de los pavimentos, a través de baldosas, en la zona de los estacionamientos, de las cocinerías, a través de pavimentos estampados. Se estima que las obras estarán finalizadas a principios del segundo semestre del año 2018. Fíjese que a la fecha, más de 2.000 títulos del Archivo General de Asuntos Indígenas han sido digitalizados y subidos a la web. La iniciativa busca rescatar el patrimonio histórico de los pueblos originarios para que sean más accesibles a la comunidad y a su vez pretende resguardar estos archivos en caso de cualquier accidente, como incendios o terremotos. En la sede de los Archivos Generales de Asuntos Indígenas en Temuco, se encuentra prácticamente de todo. Archivos, carpetas, títulos de dominio, entre otros, que muestran la historia de los pueblos originarios en la Araucanía, la cual inicia desde el siglo pasado con documentos que hoy en día son reliquias que entregan información valiosa a la comunidad. Por esta razón, y para adaptarse a los nuevos tiempos, estos archivos han sido digitalizados. Es de la máxima importancia, porque aquí no solo historiadores, sino la sociedad en su conjunto, las universidades y los mismos funcionarios de la CONADI van a poder en forma moderna acudir. Ya se habían digitalizado los títulos de Merced, ahora comenzaremos el 2018 con los jugados de indios. La gente cuando quiere entender o quiere comprender la historia o la memoria del pueblo mapuche, se encuentra justamente en estos documentos históricos que son parte de esa historia que se construye a partir de las documentaciones a través de las entregas de las tierras, cuando se entregan los primeros títulos de Merced a través de la Comisión Radicadora en 1866. Acá tenemos títulos de Merced que datan de más de 140 años de documentos históricos. Iniciativa que se está desarrollando de forma paulatina con el fin de rescatar el patrimonio histórico de estos escritos, los cuales serán traspasados a formato digital para que la comunidad tenga acceso a ellos de una forma más expedita. Además, esta normativa tiene el objetivo de resguardar estos archivos en caso de que cualquier eventualidad como incendios, terremotos o accidentes puedan destruir la documentación existente. Efectivamente, porque acá se requiere tal como lo hicimos hace un par de años con los títulos de Merced, son archivos que esto va a demorar alrededor de un año y medio en digitalizarse, son 52 millones que se van a destinar para este proceso. Se pueden ver a través de nuestra página web, hay un sitio donde pueden observar y si ellos quisieran venir también pueden verlos y sacar copia de ellos. Estoy hablando particularmente de la historia que viene desde la ocupación del territorio Mapuche por parte del Estado chileno hasta ahora. Buena parte de la comprensión del conflicto actual en la región, uno lo puede encontrar acá en los archivos documentales. Acá están todos los títulos de Merced. Hasta la fecha se han digitalizado más de 2.000 títulos de Merced en Conadi desde el año 1884 a 1929. Durante este 2018 se dará inicio al traspaso de las carpetas restantes que se han desarrollado durante los últimos 25 años, en una iniciativa que hasta el minuto ha tenido una inversión superior a los 58 millones de pesos. En el aeródromo de Victoria, funcionarios de Carabineros recibieron instrucción para mejorar sus maniobras al volante de los vehículos Dodge. Estas capacitaciones permitirán agilizar los tiempos de respuesta de los uniformados en situaciones de emergencia que se vivan en distintos puntos de la Araucanía. Mostrar todas sus destrezas y habilidades al volante perfeccionando de esa forma sus maniobras en los vehículos Dodge que tiene Carabineros fue la principal misión de una actividad realizada por la Policía Uniformada. Esta es la manera en que los funcionarios pueden conducir automóviles de gran potencia y mayor velocidad, contribuyendo al resguardo de la comunidad. Bueno, la capacitación es darle una nueva tecnología, una nueva forma de conducción a los carabineros con respecto a los ejercicios que ustedes ven al final y lo que se ve al costado izquierdo acá es un espacio reducido, ¿no es cierto? Al lado tenemos el ejercicio de serpentina y al lado izquierdo tenemos el cajón mixto que es tecnología nueva para que los conductores puedan puedan dar una mejor eficacia en la conducción policial diaria de la zona de la Araucanía. Los uniformados capacitados aprendieron nuevas maniobras para ser aplicadas en su trabajo diario en distintos sectores de la Araucanía. Bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo y una gran satisfacción de poder tener la capacitación de este nuevo curso de la nueva gama de vehículos que entrega carabineros y todo esto con el fin de que carabineros den un mejor resguardo a la ciudadanía, mejor seguridad, todo con el fin de prestar mejor servicio a la comunidad. Durante esta semana continuarán las capacitaciones en carabineros mejorando la calidad del servicio que entregan a toda la región. Por primera vez en la comuna de Carahue se realizará un seminario de deporte inclusivo que apunta al desarrollo de la actividad física. El evento contará con la presencia de deportistas paralímpicos, organismos públicos y también la sociedad civil quienes expondrán sobre el presente y el futuro de este deporte. Descentralizar la práctica deportiva paralímpico será la temática del primer seminario de deporte inclusivo araucanía que se desarrollará en la comuna de Carahue. La actividad analizará el presente y desarrollo de la inclusión en la actividad física entregando herramientas a instructores e impulsores en el deporte. Primero que todo queremos desde la sociedad civil generar un cambio respecto a lo que es la discapacidad. Queremos mostrar que las comunas costeras, las comunas aparte que están desde Temuco se están generando cambios respecto a la discapacidad, se están abriendo espacios en común para poder visibilizar la temática de discapacidad y puntualmente lo que es el deporte inclusivo. Llevar estos eventos a la zona costera se da gracias al movimiento Kimmelan que alberga a 15 jóvenes en situación de discapacidad intelectual de la comuna de Carahue y que les entrega herramientas para el deporte y la recreación. Nosotros decidimos realizar este seminario en nuestra comuna para descentralizar las actividades propias que se realizan aquí en Temuco, nuestra capital regional porque hicimos un seminario en el 2016 y lo realizamos aquí en Temuco que se llamaba La Araucanía se mueve por la inclusión. Igual fueron hartas personas, autoridades y en esta oportunidad quisimos enfrentar un nuevo desafío y llevar todas esas personas que se mueven por la inclusión a nuestra comuna. Este seminario contará con el apoyo de diversos organismos públicos que expondrán sobre la inclusión en la actividad física y los desafíos que se vienen para el deporte paralímpico. Claro, nosotros estamos colaborando, digamos, con este seminario que está organizando Movimiento Cummelan ya que también es el primer seminario de deporte inclusivo organizado desde la sociedad civil. Es muy importante que se generen estos espacios de participación de las personas en situación de discapacidad en donde además vamos a poder conocer las vivencias de dos deportistas paralímpicos de nuestro país uno, Charles Manosalva, que es de la región de La Araucanía y de Catherine, que nos ha representado a nivel mundial en diferentes competencias. El viernes 25, a contar de las 9 de la mañana los asistentes podrán disfrutar de un seminario gratuito sobre la inclusión deportiva en el gimnasio El Alto de Caragüe que tendrá presentaciones de deportistas paralímpicos organismos públicos y la sociedad civil. Vamos de inmediato a revisar el pronóstico meteorológico para las próximas horas en la región de La Araucanía. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, dejamos hasta aquí la entrega informativa de esta hora sigan compañía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera visítenos en www.ufromedios.cl que tengan un excelente jornada, nos vemos en cualquier momento Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera presentó Ufro Noticias www.ufromedios.cl www.ufromedios.cl www.estatus.cl